La cantante y actriz de 35 años de edad, Maite Perroni, experimentará un papel poco común dentro de la actuación. Junto al actor y galán, Horacio Pancheri, interpretarán a una pareja swinger para un proyecto que será lanzado a través de las plataformas digitales. Después de una larga ausencia fuera de los sets de grabación, Maite regresará a los sets de grabación este 2019 con una nueva producción que se titulará El Juego de las Llaves, una serie que abordará temas como la monogamia, el deseo y la autorrealización, pero todo con tintes de comedia. La primera serie original del servicio se titula El Juego de las Llaves con la producción ya en marcha en la ciudaddeméxico.pic.twitter.com barra 2ks8futgo, Raúl Brindis, arroba Raúl Brindis, februari 22-2019 Otros actores que participarán en este proyecto son Marimar Vega, Fabiola Campomanes, Sebastián Zurita, El Abelden y Hugo Catalán. Entre el elenco formarán cuatro relaciones, las cuales decidirán adentrarse en el mundo del intercambio de parejas y asimismo sufrirán las consecuencias de sus decisiones sexuales y los resultados que de éstas deriven. Fin de la segunda semana de grabación El Juego de las Llaves Maite ha estado activa en el mundo de la actuación desde hace ya muchos años atrás. En la pantalla grande participó ha participado en las producciones de Dibujando el Cielo y Doblemente Embarazada. Respecto a la nueva producción en la que participará, Maite mencionó que será una de carácter cómico y en la que le está muy emocionada por participar. Ya más adelante les contaremos bien de qué se trata, pero es un proyecto que me gusta mucho. Tenemos ya casi un año trabajando en él y bueno, es una comedia, es muy divertida, tenemos un elenco increíble, explicó la actriz. De este modo, su carrera como cantante se verá interrumpida en lo que cumple con sus compromisos actorales. Texto, Rodrigo González 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 Chau.